De mis secretos deseo, de mi novia deseo, de mis ansias y mis sueños que sabe nadie, sabe nadie de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis ansias y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie de lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie, que sabe nadie de lo que me gusta o no me gusta de este mundo que sabe nadie, por lo que vibra de emoción este pobre corazón a veces oigo sin querer algún murmullo y le hago caso y yo me río y me pregunto que sabe nadie de lo que me gusta o no me gusta o no me gusta o no me gusta o no me gusta que ni me dejo a dormir o no me gusta 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 a cantar, que porque mis carcajadas eso nunca lo va a saber nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie, que lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que lo que prefiero no prefiero el amor, a veces oigo sin querer algo por mucho, y le hago caso y yo me río y me pregunto, eso que sabe nadie, si ni yo mismo muchas veces sé ni que quiero, que sabe nadie, que sabe nadie, que lo que vibra de emoción este pobre corazón, que tantos placeres como he tenido y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie, que lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que lo que sabe nadie, que lo que vibra de emoción este pobre corazón, a veces oigo sin querer algo por mucho, y le hago caso y yo me río y me pregunto, que sabe nadie, que lo que sabe nadie, que lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que lo que sabe nadie, que lo que vibra de emoción mi pobre corazón, que mis placeres y mis íntimos los deseos y deseos, que y eso que sabe nadie, que lo que sabe nadie, que lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que, que sabe nadie, que, que sabe nadie, que… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.